De una información de Salvador Sostres, hoy precisamente que ha escrito, me parece que escribe en el mundo y que, bueno, pues puede ser el último clavo. Bueno, no voy a decir, no me gusta hacer ese símil del clavo en el ataúd de la porta y tal y cual porque tampoco es para ponernos tan duros, ¿vale? Hombre, yo sí, saludos a Israel, ¿qué tal? Pero sí que es verdad que Salvador Sostres ha retratado de nuevo, una vez más, todo el tema de la porta con Aramark, ¿vale? Os lo voy a compartir por aquí, ya lo tenéis, que efectivamente dice Salvador Sostres, entre otras cosas, que el problema no es perder con el Mónaco, sino que el Barcelona tiene el rostro de la muerte. El presidente continúa sin dar ninguna explicación de cómo cerró el ejercicio la temporada anterior. Continúa sin encontrar accionistas reales que paguen por Barça Studios. Y aquí vengo con lo bueno. Dice, las fechorías de la porta en el terreno financiero están en el centro de este thrillerismo permanente de este enredo. Su última añagaza ha sido conceder a dedo a la empresa Aramark la explotación por 25 años de los Frankfurts, es decir, el catering del Camp Nou, a cambio de 40 millones. Se trata de una adjudicación a dedo sin proceso de licitación ilegal y que cuando llegue a otra junta la va a impugnar. Además, significa empeñar una fuente de ingresos del club para derrochar hoy lo que no tendremos mañana. Por el mismo sumidero se verterán los 100 millones de euros que Nike ha anticipado o anticipará al club por la venta de camisetas de los próximos años. De fondo, la porta continúa sin encontrar accionistas reales que paguen por Barça Studios. Su gran y falsaria entelequia para cuadrar las cuentas 22-23 con esos 400 millones por los que nadie ha pagado absolutamente nada y que este año tendrá que provisionar. Igualmente, el presidente continúa sin dar ninguna explicación de cómo cerró el ejercicio la temporada anterior, a la espera de las penúltimas artimañas que se le ocurran para tapar el agujero que ha creado con sus amigos comisionistas, su fanfarronería y su permanente huida hacia adelante. Bueno, creo que no hay mayor crítica y que sobre todo mejor describa lo que le pasa al FC Barcelona, ni más ni menos que de la mano de alguien que además ha sido durante mucho tiempo amigo personal de la porta. ¿Vale? O sea, amigo personal de la porta. Yo, sinceramente, creo que no está mejor explicado en absolutamente ninguna tertulia, ¿vale? Lo que acaba de describir aquí Salvador Sostres, que en definitiva pone los... Perdón, ah, vale, mira, Sergio Rui me corrige. Sostres en ABC. Nadie, absolutamente nadie, ha hecho una descripción más fiel de la realidad que Sostres en este artículo y los anteriores en los que ya ha hablado de todo el tema de la porta. Rafa Odajoz, cuidado porque el Barça no es ilegal, es una entidad privada, dices tú. Ya, pero es un club. ¿Y cómo club tiene que someterlo a una asamblea? Y lo que dice él es que en una asamblea se lo van a tirar para atrás, porque carece de los procesos de transparencia que recoge la propia asamblea. ¿Vale? Cuidado. Cuidado con esto, ¿eh? Porque creo que nos estamos equivocando. O sea, creo que no nos estamos dando cuenta de hacia dónde va la cosa. Creo que nos estamos dando cuenta de que efectivamente al Barça, o a la porta, mejor dicho, se puede caer con todo el equipo si efectivamente al final no consigues sacar su trato con Aramark, del que dicen ellos, pero que esto no nos lo hemos creído nunca, los que sabemos del tema, o los que hemos hablado del tema, que les vale para volver a la regla 1-1. No van a volver a la regla 1-1 ni de cachondeo, porque todo lo que reciban ahora, los 40 millones, computan para el año anterior, que ya estaban en deuda con la Liga. Es decir, lo que reciban ahora no les va a venir para este año en absoluto. Y por tanto, no pueden contarlo. Y se imputará como ganancias o como entradas del año pasado. ¿Vale? No de este año. No de este año. Con lo cual, los 400 millones, como dicen esos tres, se quedan en un agujero negro. ¿Vale? 400 millones, lo tenéis aquí, os lo comparto. 400 millones por los que nadie ha pagado absolutamente nada y que este año tendrá que provisionar. Igualmente, el presidente continúa sin dar ninguna explicación de cómo cerró el ejercicio de la temporada anterior. O sea, tendrá que provisionar esos 400 millones que se inventaron porque fue básicamente un cálculo. Vamos, yo digo que a ojo, pero a ojo de mal cubero, no de buen cubero. De mal cubero lo de valorar lo de Barça Studios. ¿Vale? Que sigue siendo, de alguna manera, la punta de lanza del barcelonismo o de Laporta o de los Laportistas para decir que tal y cual no cuela. No cuela en absoluto. No cuela. Es que no va a entrar y es que no le van a pagar. Entonces, pues yo lo siento mucho, sinceramente, pero creo, honestamente, que al final el Barcelona va a tener que reconducir la situación de otra manera completamente distinta. Veremos, ¿sabes? Efectivamente, los Víctor Fondi y compañía y todas las plataformas creadas precisamente, ¿vale? Precisamente para poder poner un poco de orden en todo esto. Verás tú si al final no tienen que tomar las riendas y hacer lo que sea para quitar a Laporta de en medio. Porque es que no les va a llegar, o sea, es que no les va a dar. Y no van a volver a la regla 1-1 y veremos a ver si pueden fichar a Olmo. Perdón, fichar a Olmo. Inscribir a Olmo. Cuidado. Cuidado. El tema de las inscripciones es otro melón que vamos a tener que abrir, ¿eh? Sí, sí, Sergio Ruiz. Efectivamente, él es el primero que está ahí filtrando a la prensa lo que tiene que salir y lo que no. Pero claro, es que luego, mira, os voy a colocar de verdad un párrafo que... O sea, un párrafo, un tema de J. Jordi y de ahora del chiringuito que es para partirse de risa, ¿vale? Escuchad bien. Y vamos a llamar ya en breve a Tomás González Martín. Dice, J. Jordi desvela la situación del Barça para el final del mercado de fichajes. No te lo puedes perder. Alora J. Jordi que dicen tiene una llamada importante. A ver, primero de todo, me lo he apuntado para no dejarme nada. No te puedo contar, ¿eh? El Barça todavía no está en la regla 1-1. ¿Vale? Había muchísimo optimismo para que este verano se consiguiera la regla 1-1. Siguen siendo optimistas, pero no de cara a esta semana. ¿Vale? Más bien de cara a la semana que viene. Hay pendientes un tema del contrato con Nike y alguna cosa más. Sí. Esta semana la ocupación de la directiva y del área deportiva es dar alguna salida para poder inscribir a los jugadores de cara al partido en Mestalla. Me dicen que hasta una hora antes del partido en Mestalla confían en poder hacer alguna inscripción. Estamos hablando sobre todo de Íñigo y de Dani Olmo. ¿Vale? Y de salidas estamos hablando de Ansu Fati. ¿Vale? Esto por un lado. Dos. Tema Perisic. La frase ha sido... Estad tranquilo porque van a salir muchísimos nombres. Como quitándole... Quitándole hierro. Fuerza. Sí. Como quitándole, como diciendo... No hagáis un especial Perisic porque... Van a salir muchos nombres. Ya sabemos cómo funciona esto. Y me afirma... Me afirman... Que el Barça va a fichar a dos jugadores más antes del 30 de agosto. Más una posible vuelta de Cancelo. Le han pedido al jugador que tenga paciencia hasta el día 30 de agosto. Porque quieren recuperar a Cancelo, sí o sí. Uf. Y que van a hacer dos fichajes. ¿Qué? ¿Cómo se os queda el cuerpo? Dos fichajes más. Y luego lo gracioso es que... Dice J. Jordi, ya sabéis cómo funciona esto. Van a seguir saliendo muchos nombres. Dices, pero vamos a ver. Pero vamos a ver, tronco. O sea... Pero vamos a ver. Pero si sois vosotros los primeros que estáis filtrando desde arriba, desde la directiva de forma interesada. Porque sabéis que os gusta mover y menear y remover la mierda. Porque al final, todo este circo viene para beneficio de mucha gente. Empezando por los comisionistas, ¿vale? Por los que se llevan la pasta. Por los que en definitiva están ahí precisamente para todo el circo. Empezando por vosotros. Empezando por los que movéis todo esto. Porque sabéis efectivamente cómo funciona todo esto. Claro que lo sabemos, J. Jordi. Y esto funciona de la siguiente manera. Tú te pones a menear. A ti te mandan la información que ellos quieren que salga. La más interesada. Y automáticamente la vas echando en el chiringuito. Y donde haga falta, la gente se lo cree. Y al final, vuelta a empezar. Porque del ridículo de Nico Williams no os va a salvar ni la mani morena. Como no consigáis el último día del mercado girar totalmente la rueda con Nico Williams. El ridículo será espantoso. Porque encima es que ya lo viene diciendo mucha gente dentro de las cuentas de Twitter del Barcelona. O sea, el ridículo que se está haciendo es absolutamente abominable y espantoso. Pero como no se lo quieren creer. Pues nada, oye, que sigan adelante con el entierro. Yo personalmente ahí ni me meto ni me dejo de meter. Ellos sabrán lo que tienen que hacer. Ellos entenderán lo que es mejor para ellos. Y chico, aquí paz y después gloria. Que en definitiva no hay... Mira, si ellos lo ven bien así, perfecto. Yo, vamos, no seré yo desde luego el que les quite el gusto de todo lo que tengan que hacer. Y por supuesto de que sigan girando la rueda, que está muy bien.